Bueno, entonces ahora sí, ¿qué estabas diciendo? Que mi esposo no habla español porque él es de Pakistán, entonces yo no le había dicho que hace tres meses yo hice la cita, no por la comunicación, sino porque hemos estado teniendo problemas, ahora que le dije, el martes le dije, para el lunes yo necesito ir a una cita hermosillo porque venimos la semana anterior a Guaymas, también por tres días que él tuvo descanso y se me enojó porque no podía conseguir los días, él me quería traer, entonces, pues yo se lo agradecí porque es muy, muy a, muy cuidador de todo, muy protector y, y este, y él quería traer. ¿Protector o positivo? Puede ser. Pues no, no, no tanto como positivo. No, porque... Me gusta que las cosas estén bien y si él puede venir y hacerlo mejor. Ajá, y lo que me haga falta y, y en este caso él quería traerme porque a él le gusta hablar con los médicos que yo veo por los problemas que yo tengo. Ya. El caso es que hablé con Candy, cámbiemelo así para que le pudieran cambiar los días allá. Por fin no se pudo. Me dijo, bueno, dijo que te lleve a tu hermano. Entonces él no sabe, él piensa y, y me dijo, en el, en, me mandó un texto, me dijo, ¿cuándo es texto del doctor? Ah, mándame decir. Pues no me agarra mi WhatsApp aquí. Ah, no, sí. Entonces, pero llegando yo a Guaymas, porque de aquí nos vamos a Guaymas, vamos a pasar unos días ahí. Yo le llamo de ahí y le digo. Este, el celular lo llevo para que le metan, eh. Sí. O Wi-Fi. Sí, Wi-Fi. Ajá. Esta es mi bolsa. Esa es la cartera. Esa es lo que yo hice en la computadora tratando de meterlo. Sí. Lo llevo a la recepción y que no lo hagan en silla. Ajá. Pero sí, sí, de aquí del mío le puedes marcar a casa. Está bien. Directo. Ah, bueno, después le... Pero el teléfono te lo pone en Guaymas, ¿verdad? Ahorita está dormido. Porque trabaja en la noche. Trabaja de noche y trabaja... Tiene dos trabajos. Entra de tres de la tarde a diez de la noche a un trabajo y de once de la noche a siete metros. No de la mañana. No descansa. Entonces no duerme. No ha llegado de la mañana. Duerme cinco, cuatro horas. No descansa. No. Y venimos a Guaymas y se la pasó dormido. Claro. Se la pasó dormido. Sí. Entonces, ah, ah. Pero es lo que le digo, como yo quería venir, a él no le interesa, pero él me trajo. Él dice, pues yo voy a dormir allá y sí, los tres días dormido y dormido. Despertaba nada más para comer. Y ya tiene siendo eso más de un año. Y yo le he dicho, que vas a enfermar. Está usando de tomar, para mantenerse, pues bebidas energéticas y no... Se le está haciendo pancita. Le digo, mientras tú no duermas bien, no vas a bajar de peso. Así es. Y este... Pero ahí está la... Ahí vamos. Y pues hasta que yo llegue allá, yo le diré a él. Y le voy a explicar. Quizás de otra manera no me hubiera dejado, porque él es musulmán. Sí. Tiene una forma que está un poquito más difícil. Sí. Pero pues yo creo que el video va a ser más que... Sí. Estábamos mirando un programa que se llama... ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Y lo estábamos viendo. Y le dije, en la religión le dije, créanme en la reencarnación. No. Me dijo, él lo que tiene es un demonio. Me dijo. Y ahí no le expliqué ni le dije nada, porque dije, no puedo nada dejar. Definitivamente. Y pues... Acuérdate que los musulmanes, voy a romper el hielo. Están los judíos, los cristianos y los musulmanes. Pero a fin de cuentas, estas religiones tienen la misma base. La misma base, sí. La verdad es esa. Y sus principios son casi iguales. Sí. Sólo que ellos son un poquito más duros en cuestión de las mujeres. Los judíos iguales son muy duros en cuestión de las mujeres. Sí. Mucho más duros, yo creo. Ajá. Sí. Por eso es lo que le digo a él, en todas partes, si vamos a un lugar o algo, él se baja primero, mira las cosas, mira cómo está. Y luego ya viene por él. Sí. El todo. Eso es protección. Así es. No le digo. Es protección. Y cuando vamos, que visitamos mucho, le gusta mucho México a él. Le gusta mucho la comida mexicana. Y cada que hay oportunidad, pues, de donde vive él a donde estoy, yo son 20, 30 minutos. Y nos vamos. Y ¿qué tengo que hacerle al Carlos? Se va solo con mi hermana. Y me dice, tú te quedas aquí. Nunca me lleva a ningún lugar. Menos. Es que no vamos yendo por los talleres. ¿Para qué van a ir ahí? Sí. 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 Sí, pues. Pero digo, él es, él es de que, donde hay obras. Bueno, es que no va a comenzar. Es que está esperando usted para acostarse. Rapidito, pues, me hace enojar. Déjame paso el parámetro. No, no, no. No, no. Ya no me gustó. No, no. No agarrar a dormida, dice. Mira si quiere las almohadas o tres. ¿Qué quiere que le pongamos? ¿Tres almohadas? No, sí estoy bien. Eja. ¿Quieres que esté sola con ellos o...? No, está bien. Mira, si no se siente... No, sí. No. Él es de mi confianza. Pues hágale. ¿Te pongo alguna almohada en las piernas? Háblele, pues, no. Estoy bien. Creo que hasta me sobró una almohada. Mira, deja ver. Lo siento muy alto. Usted es la que manda aquí. A ver, aquí es capaz de repetir lo que acaba de decir, porque ya estoy grabando. ¿Cómo así que se ríe de mí? Y me lo dice en la cara. Es cuando veo sus videos que me quedo mirándolos a veces hasta el amanecer. Y todas las ocurrencias y las palabras que dice, pues, me causan bastante risa. Sí, hay un país que me gustaría conocer. Colombia. Ah. Colombia es bonita. ¿Y sabe cómo di con usted? Perdón. Yo estaba buscando... Hay un muchacho colombiano que da recetas de jugos, de verduras y de frutas. Y lo busqué a él. Y me salió un video de usted. Y dije, ya me tocaba. Y te enganchaste. Y ahí me enganché. Hace ya casi un año. Y que no lo podía agarrar. Y busqué en Texas, y busqué para dónde va, y todo estaba ocupado ya. Y cuando miré qué decía, hermosillo, dije, pues, ahí. Pues, lo agarré. Ahí lo agarré, dije. Y aquí estamos. Pues, ándele. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a colocar el micrófono para yo escuchar mejor, porque algunos dicen que estoy muy gordo. A ver qué lo hice. Por acá está. No sé si no buscarlo donde esté, ahí no me aparece. Yo no sé si le comenté que tenía... Voy a levantar tantito. No, aquí no está. Lo puse por aquí en algún sitio. No, por el otro. Ahí está. Es que una es un bambica. Este azul me le puso el alba encima y no lo veía. Me estaban preparando ya para la cirugía. Sí le comenté, no me acuerdo. No, no me ha comentado. Para la cirugía bariátrica. Ajá. Fui en septiembre. Ya llevaba todo. Y ya fui. El doctor me dijo. Y hasta ahorita no me han vuelto a hablar. Entonces yo fui con mi doctor familiar y le pregunté. Y dije, pues, no me han hablado. Es que tú le tienes que llamar, mi hijo. Sí. Ah, ok. Entonces eso va a ser... Después de que regrese un viaje que tengo. Ok, me dice. Bueno, ¿qué puede que hagamos ahora? Una cirugía bariátrica virtual. Ajá. Imaginativa. Sí. ¿Dónde me vas a ayudar a imaginar que estás en la clínica? En el salón de preparación, luego en el quirófano. Y vamos a imaginar los olores, la luz, todo. El instrumental, los médicos, la enfermera. Si logramos engañar a tu cerebro, pues lo más usual en estos casos es que logremos algo de que a partir de hoy ya los excesos de grasa o los chocolates, las harinas, los postres, van a producir en ti hastío, empalagamiento. Pero eso lo haremos ahora. Ok. Entonces voy a colocar el micrófono para yo escucharte mejor. Ok. ¿Y qué esperas encontrar hoy o cambiar? Quiero sentir mis enfermedades, tengo diabetes, tengo fibromialgia, tengo gastritis, mi hígado está dañado, está graso, alta presión, tengo muchas cosas. Y quisiera, como hay veces que no puedo moverme de los dolores de mis huesos. Ajá. Si no me tomo el medicamento fuerte que me dan, no, no consigo movimiento. Fui diagnosticada con osteoartritis en la parte baja de mi espalda y es un dolor muy fuerte. Esa es la razón por la que me incapacitaron. Ajá. Y me gustaría saber, con todo lo que he visto, me gustaría saber qué es lo que me ha hecho a tener todo eso. Ajá. ¿Tienes tristezas? Sí. Sí. Mucha depresión. Me da, ah, tengo un esposo muy bueno y a veces yo actúo con mucha ira con él. Con mucho coraje, pero es algo como momentáneo y después es como que reacciono y sé que estoy mal. Ajá. 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 ¿Tienes miedos? Muchos. ¿A qué tienes miedo? Ajá. Ajá. Me da mucho miedo a, como, siempre quiero como emprender cosas y a la vez me da miedo de no poder seguirlas y completarlas. A veces, yo siempre me quedé con las ganas de estudiar. Yo siempre, ah, me gustan mucho los niños y siempre, ah, decía poder ser una pediatra. Y a veces ahora, yo fui muy joven a vivir a Estados Unidos En mis 17, 18 años Pero no tuve la oportunidad de entrar a estudiar Tuve que empezar a trabajar Podríamos decir que el inglés que hablo es lo que he aprendido Durante mi tiempo ahí Estuve un tiempo estudiando la gramática del inglés Como un semestre Pero pues era o trabajaba o estudiaba Y no sé, yo quisiera hacer algo Siempre tengo que quiero estudiar, que quiero estudiar Y eso me da miedo a veces, no Empezarlo y no poder terminarlo Ajá ¿Tienes coraje, rabia, rencor? Mucho ¿Y eso sí que es dañino? Sí Claro, porque es un veneno que yo me tomo pensando que es el otro el que se va a enfermar Yo trato, yo trato yo misma Es como cuando me siento así Yo misma trato de calmarme y de mirar las cosas De mirar a, de ponerme en, 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 en los zapatos de la otra persona De que también quizás esté pasando momentos difíciles o lo que haya pasado Ajá Y, pero a veces es como que llega de repente así muy fuerte Bien Vamos entonces a comenzar Con el ejercicio que estábamos hablando de Pensamientos Sentimientos Y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Vas a pensar en alguno de esos momentos En que te sentiste mal con alguien o contigo Al llegar a cinco Tocaré tu frente y me lo dices Uno Dos Recuérdalo, siéntelo Tres Cuatro Siento que no recuerdo nada de mi niñez Ah, es que yo no te estoy diciendo que de tu niñez Yo te dije cualquier cosa Porque este es un ejercicio que es de pensamientos, sentimientos, emociones Y este ejercicio es para determinar tu sensibilidad Por lo tanto, es lo que llega a tu mente No te preocupes Cinco Cualquier cosa que recuerdes Aunque no tenga importancia Estoy con mi mamá Estoy con mi mamá Mi amiga me invitó a A su casa Mi amiga me invitó Pero no tengo ropa No tengo ropa Mi mamá Mi mamá me dice que Que nada me queda Mi mamá me dice que nada me queda Dice que porque como mucho Dice que porque como mucho Está todo oscuro Está todo oscuro Quiero hablar un momento con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de uno a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Señora Rosadelia ¿Puedo saber qué fue lo que usted le dijo a la niña? Es que no quiere dejar de comer Señora, si ella deja de comer Se muere de hambre ¿Usted conoce algún animal Que deje de comer? Mire, le voy a contar una historia de un gringo El gringo estaba convencido de que uno se puede acostumbrar a todo Y empezó a hacer el experimento con un caballo Cada día le daba un poco menos de comida Cada día, poco a poco Porque el gringo dice Lo voy a enseñar a vivir sin comer Porque él vio que esos Circos Entrenaban a los animales Todos los días Le iba poniendo menos comida al caballito Menos comida, menos comida Hasta que ya Cuando el caballo había aprendido a vivir sin comer Se le murió El consuelo que le quedó a este gringo Es Bueno, lo enseñé a vivir sin comer Que se murió de un infarto Yo que iba a saber que ese animal se iba a morir de un infarto Pero le enseñé a vivir sin comer Eso sí es cierto No, eso no es cierto El pobre animalito se murió y fue de hambre Pues Doña Rosadelia Si la niña deja de comer Le pasa lo del caballito ¿Usted prefiere que a ella le pase lo del caballito? No No, ni riesgos Es mejor que digan Aquí se engordó Rosadelia, mi hija Que no, aquí se murió mi hija Entonces Usted hizo sentir mal a su hija con eso que le dijo La niña se sintió mal Porque ella La iban a invitar a una fiesta Eso vino su amiguita Y ahora usted le dice Nada, te queda bien ¿Usted quisiera que ella la perdone por eso? Sí Entonces pídale perdón que ella le esté escuchando a su hija Y déjeme con la niña Delita ¿Le perdonamos eso a tu mamá? Sí Entonces perdónémosle eso y un poquito más Ella que va a saber de nutrición Ella que va a saber de belleza escultural A ver, perdónémosla ¿Ya la perdonaste? Sí Anda Busca cualquier ropa que a ti te guste Que no le gustan los otros, problema de ellos Pero si te gusta a ti, eso es lo importante Y vete con tu amiga ¿Qué te pusiste? Es un traje blanco que me Que me trajo mi papá de Estados Unidos Ajá Tiene La blusa tiene colorcitos Me gustamos Ah, qué rico Póngase esa blusa Y póngase el traje blanco que le queda muy bien Sí Pues ahora sí vete con tu amiga Disfruta ese lugar Esa reunión Y ahora con ese amor que ya comienza a crecer en ese corazón Ve profunda A otro momento que anteriormente te hubiera pasado algo que te afectó Recuérdalo Siéntelo No puedo ver Me da hasta todo oscuro Ajá Pero allí puede moverte Caminar Sí Ok Entonces busca a ver si tienes manera de encender la luz ¿Estás pequeña? No Entonces busca la puerta A ver si la puedes abrir O mira En este caso mira Pues yo estoy hablando mal Porque si está oscuro Que vas a mirar Pero por lo menos puedes tocar A ver cómo es Cómo son las paredes Si están frías Si son Aparentemente de piedra Aprovecha que puedes tocar y caminar Pero no me puedo mover Ah yo te entendí hace poco que sí Estás amarrada Es un lugar donde Sí puedo Sí podría lograr caminar Pero no puedo Ok ¿Qué te lo impide? No oscuro Ajá ¿Allí sientes que eres joven o vieja? Joven Soy joven ¿Es algo de la vida actual o es una vida anterior? ¿La vida actual? Ajá Es como una oscuridad con unos destellos amarillos Ajá Adelántate un poco A ver si logra salir De ese lugar Allí ¿Tienes temor? Voy a tomar tu mano Para que no tengas temor Y adelántate un poco Hasta que salgas de ese lugar No me veo Ajá ¿Este lugar es frío? ¿Tibio? Es frío Es frío Ajá ¿Cuántos años más o menos sientes que tienes allí? Catorce Tengo catorce ¿Y viene algún nombre que nos indique cómo te llamas? ¿Cuál llega a tu mente? ¿Ya? Volvámoslo a hacer ¿Él llega a tu mente? ¿Ya? No percibo mi nombre No percibes tu nombre No ¿Permites que te ponga uno mientras recuerdas el tuyo? Sí ¿Te gusta Esperanza? No Miriam Carmen No Ana Betty Ruby Verónica Verónica ¿Te gusta Gumercinda? No ¿Cleta? No Eso es una bicicleta No Entonces A ver ¿Cuál le ponemos? Ramona Ramona Así se llama mi tía Entonces dime uno que a ti te guste Mariela Entonces Temporalmente te llamo Mariela Y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos ¿Cuántos años más o menos tienes ahí Mariela? Ay 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 Tengo mucho calor Tengo mucho calor Ay 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 No sé cuántos años tengo ahí No me veo No veo nada Yo tengo un amigo ciego Y él es capaz de decirme cuántos años tiene Y él nunca ha visto siquiera su cuerpo No sabe ni cómo es Ay Caray ¿Y es ciego de nacimiento? Dime más o menos cuántos años Estoy chica Estoy chica ¿Cómo no? 16 17 17 Va a poner 17 ¿La época es vieja o reciente? No sé, no veo nada Mi amigo el ciego tampoco ve nada y él sabía si estamos en el siglo XX o en el siglo III Es inteligente Ah, es que para eso ni qué inteligencia Usted sí sabe si es una época vieja Quiero verla No, ¿cómo que verla? ¿Usted ha visto los años alguna vez? Dígame, ¿ha visto el 1903? ¿O ha visto el 2011? ¿Quién los ha visto? Nadie ¿No? Escritos No, eso no son los años Eso es un número escrito Usted lo acaba de decir Ah, sí Eso es un garabato Tanto es que los chinos lo ven distinto Los alemanes lo ven diferente Los holandeses de otra manera No, eso no son los años Nadie ha visto el tiempo Ni siquiera los pensamientos ¿Usted ha visto un pensamiento? ¿Alguna vez? Dígame, ¿cómo es? Son azules Son azules los pensamientos Pues los suyos Porque los míos son como verdes Ah, por ahí Nadie ha visto un pensamiento Nadie lo ha pesado Nadie lo ha llevado a un laboratorio ¿Qué tienes en ese En esa probeta? Tengo un pensamiento Mentiroso Nadie ha metido un pensamiento En una probeta Entonces, a ver Mariel Hablemos de ti Caños más o menos Y Mariela, te vas a otra pregunta ¿Estás con Rosadelia O eres el mismo espíritu de Rosadelia? No sé No lo sabes Quiero ver algo No veo nada Mariela, yo estoy por pensar Que tú eras ciega Sí, qué problema Yo estoy por creerlo Hace rato quieres ver Y no vas a ver Es que veo luces Oscuridad y luces tacia amarillas Ajá Déjalas que pasen Yo veo estrellas fugaces Cada rato pasar por el firmamento Las dejo pasar Entonces, deja pasar Deja pasar esas luces Más bien vamos a tus tristezas A tus nieves Siento que no estoy Como concentrada No, lo único Concentrado son los alimentos Para los animales Eso no me gusta Usted no tiene que Concentrarse para nada Usted simplemente Deje que lleguen Los pensamientos A su mente Deje de estar Programándose Imagínese una conversación Donde uno llegue Con la otra persona Ah, no Es que yo no estoy Concentrado todavía Para conversar Pero es que para conversar Necesitas concentrarte Nada Libre Lo que llegue a tu mente Ya te lo dije A los únicos Que se le dan Concentrados Es a los animales Entonces voy a contar De uno a cinco Y me dices Lo que llegue a tu mente Cualquier cosa Uno Dos Puede ser un momento triste Puede ser una rabia Un coraje Dos Puede ser algo De tu niñez Tres Cuatro Cinco Dos No sé No me veo No siento nada No veo Ah, bueno Qué rico Que no se ve Y no siente nada Por lo menos Ya no siente dolores Eso ya es buena noticia Entonces Hagamos de cuenta Que tú conoces A Rosadelia Desde niña Háblame de ella ¿Cómo fue su niñez? ¿Alegre o triste? De los dos De los dos Tú que la conoces ¿Cómo era la relación De ella con su papá? Buena Era buena A ella ¿A ella le afectó La muerte Don Raúl? Sí ¿Dónde estaba ella Cuando eso ocurrió? A un lado De él Ajá ¿Te diste cuenta Si ella se despidió Del papá? Sí No, ahora los ojos Si, ahora los Y háblame de ese momento Y háblame de ese momento Fue muy duro Fue muy duro Esperará que se muriera Esperará que se muriera Porque me dolía pensar Que Estaba sintiendo Me dolía pensar Lo que estaba sintiendo Y que estuviera sufriendo Estuviera sufriendo Mi Raúlito Hay mucha luz Hay mucha luz Pregúntale a esa luz Que si es tu papá Raúlito ¿Qué te dijo? No me contesta No va a contestar Como yo estoy hablando Porque donde conteste así Me da un infarto Me tiro por esta ventana Y caigo en sonora Él va a poner la respuesta En tus pensamientos Porque la comunicación Es espiritualmente Telepáticamente Intuitivamente Psíquicamente Por lo tanto A través de tu mente Pensamientos Telepatía Pregúntale A tu papá Que si él está bien Dónde está Y la respuesta Es lo primero Que llega a tu mente Como si tú misma La pensaras Estoy bien Pregúntale Que si en algún momento Has estado contigo Has estado conmigo Siempre Siempre Lulito Ahora sí Rosadelia Dile a tu papá Todo lo que tenía Aguantado Para decirle Cuéntale Todo lo que ha ocurrido En la familia De que él se fue O pregúntale Que si ya lo sabe ¿Qué te dijo? No me contesta No me dice nada Entonces pregúntale Alguna otra cosa Quiero sentir Dame tu mano Dame tu mano Te amo mucho Raulito Te amo mucho Raulito Te sueño Te sueño mucho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te rías No te rías Es muy simple Es muy simple ¿Qué están platicando? No me dice nada, nomás se ríe. ¿No me dice nada? Nomás se ríe. Se sonríe. Se sonríe. Ahora que sabes que está bien, entonces no necesitas esa tristeza que antes tenías. ¿La retiro? Sí. Tristeza, vámonos. Vámonos, fuera. Out, out, fuera. Ahora donde estaba esa tristeza ya puedes colocar una inmensa alegría. Raúlito, ¿le quieres decir algo a tu hija? No quiere hablar. Solo te ríes. ¿Le quisieras contagiar esa alegría a tu hija? Sí. Pues hazlo para que tu hija también se ríe a partir de hoy. Disfrute la vida. ¿Ya lo hiciste? Raúlito, Raúlito, te voy a pedir un favor con tu hija. Raúlito, ¿tú sabes que ella tiene algo de sobrepeso. ¿Me puedes decir qué lo está causando? Tiene mucha ansiedad. Ella tiene mucha ansiedad. ¿Y qué le está causando esa ansiedad, fija? Su matrimonio. Su matrimonio. Pero, Raúlito, hasta donde yo entiendo, ella está muy bien casada. Hasta donde entiendo, tu yerno es un buen hombre. Entonces, ¿por qué tu hija tiene ansiedad? Raúlito, habla un poco más fuerte porque yo ya estoy sordo. Los años no vienen solos y me da dificultad escuchar. ¿Me repites lo que dijiste? Algo le está pasando. Algo le está pasando. Tú eres su papá. Tú puedes ver desde la luz que le está ocurriendo a tu hija. Ella tiene miedo quedarse sola. ¿Ella qué? Tiene miedo quedarse sola. ¿Y qué peligro hay de quedarse sola si ellos, por lo menos, el pakistaní, que creo que es tu yerno, la ama? Ella siempre trabajó y tiene miedo no poder sobrevivir sola. Pero, Raúlito, tu hija tiene hermanos. Yo pienso que a tu hija la aman. O sea que ella no va a quedar sola. No sé si tú tengas nietos. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿eso quiere decir que tu hija tiene sobrinos? Sí. Ella no va a quedar sola. Y además estás tú pendiente de ella también. ¿Por qué tu hija teme quedar sola? ¿Ese matrimonio se va a desbaratar? No. No. Pero a ella le gusta ayudar. ¿A ella le gusta qué? Ayudar. Bueno, ¿y qué problema es que ella ayude? Tiene miedo de no poder hacer nada más. Ay. Vea, eso tiene solución, Raúlito. Usted es el papá y usted le puede retirar ese miedo. ¿Se lo retiramos? Sí. Pues hágale. A ver, entrégueme ese miedo y yo lo retiro. Ya. Vámonos, miedo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Espera. Ahora en ese espacio donde estaba el miedo, coloca algo bonito. Algo agradable. ¿Qué colocaste? Al Tony. No entendí, Antonia. A Tony. Coloqué a Tony. ¿Y quién es Tony? Es el nieto de mi hermano. Ok, perfecto. Tony quedó muy bien ahí. Sí. Bueno, Raúlito. ¿Qué más quisieras hoy sanarle a tu hija? Todos sus males. No, todos tampoco. Mire, ni siquiera Jesús pudo sanar todos sus males. Y usted sabe que él tenía muy buena amistad con Dios, ¿o no? Claro. Y mire la muerte que tuvo que pasar, clavado en unos troncos viejos, tal, que hubieran sido nuevos, pero eran viejos. Uno que va a saber a quién más crucificaron los romanos allí. Que ese era el tipo de tortura que ellos practicaban. El mismo Jesús veía la muerte en esa cruz y sentía terror. Pues parece que los seguidores de Cristo les gusta estarla atormentando, porque a todas horas poniéndose cruces en el cuello, en las manos, en todas partes, en las iglesias, recordándole al maestro cómo lo crucificaron. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Eso sería como poner en Francia, en todas las partes, guillotinas, para estarle recordando a sus familiares cómo torturaban en ese momento con ese aparato que inventó el doctor Guillotín. O sería como poner en el viejo este americano, en todas las casas, pequeñas orcas. Y venerando a la santa orca, y venerando a la santa guillotina. No, olvídese, que el cuento de Santa Cruz, solo un elemento tortura a los romanos. Entonces, Raulito, síguele retirando a tu hija los miedos. Todo lo que hoy te permitan sanar, pero tampoco así como usted dijo que todos los males, no. Nadie es perfecto, nadie puede decir en este planeta que no le duele nada. ¿Qué te duele a ti? ¿Ah? ¿Qué te duele? A mí no me duele nada. Bueno, pues ahora, pero hay días en que sí me duele alguna cosa. Me ha dolido una muela o me ha dolido un pie. Yo me fracturé hace poco. Pero... Así andas por todo el mundo. Sí, pero también usted se da cuenta que yo estoy muy gordo y muy sordo. Ah, bueno. Pero yo lo acepto. Gordo no estás. Yo dije sordo. ¿Usted también está sordo? Un poquito. Ah, bueno. Sí, ¿eh? Los años no vienen solo, Raulito. No. Entonces, que tu hija acepte todo lo más que pueda aceptar y tú le sanas todo lo más que le pueda sanar, pero tampoco es que diga que todo... Ah, maldices. ...o sándele... Sándele lo que a usted la luz le permita sanar a su hija. Sándele, por ejemplo, los dolores del cuerpo, la fibromialgia. Pero tiene que pedir permiso a la luz para hacerlo. Eso es terrible. Con eso que le sane a su hija, yo le quedo infinitamente agradecido. Entonces, pida permiso a la luz para retirar hoy la fibromialgia de esta muchacha, de esta chamaca. Chabalón. ¿Cómo le dices? ¿Chabalonga? Chabalona. Ah, bueno. Entonces, de esta chabalona. Pide permiso a la luz para retirar los dolores del cuerpo. Raulito, y aprovechando, aquí está tu hijo al lado. ¿Qué le quieres mandar decir? Es Raulito. ¿Tu hijo está aquí? Ya lo vi. Ajá. ¿No? Él trajo a tu hija desde... Yuma. Sí. ¿Qué le quiere mandar decir a este chamaco? Que no se desespere. No se desespere. Que todo le va a salir bien. Todo te va a salir bien. Tienes muy bonita familia. Tienes muy bonita familia. Está loco por el nieto. Está loco por el nieto. Sí. Ese chiquillo es muy puro Osuna. Ese chiquillo es muy puro Osuna. Puro Osuna. Entonces, Raulito, si la luz autorizó, retira hoy mismo los dolores de tu hija. Aplícales el bálsamo mágico de sanación. Ese bálsamo es maravilloso. Ese bálsamo retira los bloqueos energéticos. Ese bálsamo revitaliza las células. Ese bálsamo es un potente anestésico. Retira el dolor. Es un cicatrizante excelente. Y restablece el equilibrio celular. Aplícales ese bálsamo a tu hija por todo el cuerpo. Cada músculo. Cada nervio. Cada tendón. Cada articulación. Aplícalo en las rodillas. En la columna vertebral. En todas partes. Ese bálsamo, muchos dicen que es mágico. Es maravilloso. Aplícalo donde antes había dolor. Sánalo. Aplícalo donde antes había dolor. Ya no lo veo. Ya no lo siento. Esperemos a que llegue. Recuerda que él tiene que pedir permiso a la luz para sanarte. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Ajá. ¿Aquí hay algo oscuro? Perfecto. Yo ya entendí de qué se trata. Pero primero aprovechemos la comunicación. ¿Aquí hay algo oscuro? Yo me encargo ahora de lo oscuro. Raulito, que te sane lo más que pueda. Yo me encargo del resto. Ay, Raulito, dale. Te vayas. 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 Está como una luz anaranjada. Está como una luz anaranjada. Una luz anaranjada. Aquí. Aquí. Pero ya no vuelve a mi papá. Ok, ahora sí me voy a encargar entonces yo de esta energía oscura que hay. Y ahora más adelante nos despedimos de tu papá. Entonces voy a pasar mi mano por tu cuerpo. Voy a tomar esa energía. Y permítele que se exprese, que manifieste. La estoy tomando, la estoy tomando, la estoy tomando. Ya. Ah, hermano, ya te pueden manifestar. Llevas poco o mucho tiempo con Rosadelia. No sé. No lo sabes. ¿Te pusieron? ¿Magia, brujería? ¿Te enviaron? ¿Por qué escogiste a mi amiga? ¿Por qué escogiste a mi amiga? ¿Qué? Sí. ¿Por qué escogiste? No lo sabes. ¿Por qué? tiempo que has estado con ella, ¿le has ocasionado inconscientemente algo? ¿Tristeza, dolor? ¿Qué le has ocasionado a mi amiga? ¿Qué le has causado a mi amiga? ¿Por qué estás con ella? ¿Eras hombre o eras mujer en tu última vida? No sé. ¿No lo sabes? Entonces te pongo un sexo temporalmente y luego lo cambiamos y es distinto. ¿Te parece mujer? Me está dolando la cabeza. ¿Le estás ocasionando dolor de cabeza a mi amiga, a Rosadelia? Sí. Sí. ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí. Bien. Déjame un momento con ella. Rosadelia, ¿perdonamos a este hermano espiritual por ocasionarte dolor de cabeza? Perdonémoslo. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas. Puede ser una playa, puede ser un bosque, algo agradable. ¿Qué colocaste? La orilla de una playa. La orilla de una playa. Súper espectacular, te quedó esa orilla muy linda. Ahora con esa... ¿Ah? No, no, es que se ve muy bien. Y el oleaje, las olas producen un sonido arrullador. Se siente muy bien y la brisa. Ahora con esa playa tan linda allí en tu mente, en tu corazón, déjame otra vez con este hermano espiritual. Hermano, ¿qué más quieres tú que Rosadelia te perdone hoy? Sí. ¿Todo? Pero haznos, haznos o dinos una lista para saber qué es todo. ¿Qué le has ocasionado? Te hago la pregunta. ¿Le ocasionaste alta presión? Sí. ¿Y quieres que ya te perdone por eso? Sí. Ahora sí, contéstame la pregunta. ¿Eras hombre o mujer? No, hombre. ¿Puedo saber cómo te llamabas? No me acuerdo. ¿Permites que te ponga un nombre y luego lo cambiamos? No. ¿Te gusta Julio? ¿Pancho? No. Roberto. ¿Roberto? Sí. Entonces temporalmente te voy a llamar Roberto. Déjame un momento. Con Rosadelia. Rosadelia, ¿perdonas a Roberto por haberte ocasionado dolor? Sí. Entonces perdonémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, ¿qué quieres colocar? Poquita lluvia. Pues coloquemos poquita lluvia. Ahora con esa lluvia allí de amor en tu corazón, ve profunda, otra vez. Entonces, a este momento, con este amigo espiritual, Roberto, ¿qué más quieres tú que Rosadelia te perdone hoy? Sus depresiones. Sus depresiones. Entonces espera, yo le pregunto. Rosadelia, ¿le perdonamos también las depresiones? Sí. Entonces perdonemos las depresiones y todas las que resulten. Perdonémoslo, 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 perdonémoslo. Fuera. Ahora donde estaban las depresiones que vamos a colocar. Un jardín con flores. Entonces coloquemos un jardín con muchas flores de colores. Y ahora con ese jardín de amor en tu corazón, déjame otra vez con Roberto. Roberto, ¿qué más quieres que mi amiga te perdone hoy? Ya se acabó. Ya se acabó. Sí. Entonces, ¿quieres tú perdonar a Rosadelia si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal a ti? ¿La perdonas? Sí. Entonces perdónala tú también. Y ahora sí, ¿quieres continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Seguir tu proceso. Seguir tu proceso. Entonces despídete de Rosadelia con mucho amor. Recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, en otros cuerpos, otros lugares. Y ve con ellas a la luz, sigue tu camino, vete en paz. Y tú, Rosadelia, envuélvelo en luz, una nube de luz y ayúdala a salir. Roberto, que la par del universo te acompañe siempre, sigue tu camino. Y tú, Rosadelia, envuélvelo en una nube de luz. Está bien grande. Cuando se haya ido, Roberto, me dices. Ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Roberto, en tu cabeza, en tu cuerpo, mucha luz. Ahora, con esa luz, vuelve a examinar todo tu cuerpo. Siéntelo desde los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. No puedo verme las piernas. Ok. Entonces mires el resto del cuerpo que ya han seguido miro tus piernas. No puedo verme nada. Entonces siéntelo. Si vibra todo en amor o hay algo que no vibre. Es como una rafaga caliente. Ajá. En este lado. Ajá. Entonces voy a tomar esa energía para ver qué o quién es. Permítele que se exprese. Estoy tomando esa energía. La estoy tomando. La estoy tomando. Permítele que se exprese. Ya. Hermano, ya te puedes manifestar. Llevas poco o mucho tiempo con Rosadelia. Mucho. ¿Y puedo saber por qué estás con ella? Mira pues. ¿Ah? ¿Por qué estás con ella? ¿Tú quieres saber? ¿Qué quiero saber? Lo que te estoy preguntando. Si no lo quisiera saber, no te lo preguntaba. Sí. ¿Qué me preguntas? Te pregunté. ¿Por qué estás con ella? Con mi amiga. No sé. ¿No lo sabes? ¿Te pusieron? ¿Te enviaron? ¿O estabas perdido? Estaba perdido. Ajá. ¿Y entonces quieres seguir ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? ¿Te ayudamos? Sí. Antes de irte, ¿quisieras que Rosadelia te perdone algo? No. No. ¿En ningún momento lo ocasionaste nada? No. Entonces, hermano, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo. Todas. Y sigue tu camino con ellas hacia la luz. Vete en paz. Y tú, Rosadelia, envuélvelo en una nube de luz. Ya sabes cómo hacerlo. Hermano, sigue tu camino. Vete en paz. Vámonos. 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 Cuando la hayas hecho, me dices. Ahora, Rosadelia, llena de luz, todo el espacio que este hermano ocupaba. ¿Me dices cuándo? Ya. Ahora, Rosadelia, vuelve a sentir todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y observa si vibra todo en armonía o hay algo que no. No puedo mirar mi cuerpo. No puedo mirar mi cuerpo. No puedo mirar mi cuerpo. Como... Como que está vacío. Está vacío ahí abajo. voy a tomar esa energía de vacío de abajo y la voy a traer a tu mente para que se exprese estoy tomando esa energía que hace rato te hace mover los pies la estoy tomando, la estoy tomando permítele que se exprese ya hermano, llevas poco o mucho tiempo con Rosadelia ¿cuánto llevas con esta chamaca? ¿llevas poco o mucho? mucho ¿y por qué estás con ella? ¿qué te gustó de Rosadelia? me siento bien te sientes bien con ella ¿y tú eres un espíritu inteligente o un espíritu tonto? para yo saber con quién estoy hablando inteligente muy inteligente pues voy a poner a prueba tu inteligencia porque eso no es diciendo, eso es demostrando un espíritu inteligente escoge entre dos cosas la mejor ya tú me dices que aquí te sientes bien perfecto, eso es una cosa buena y yo estoy de acuerdo contigo porque Rosadelia tiene buen corazón buenos sentimientos ella también es inteligente pero te propongo que veas otra cosa la pruebes y luego tú decides Aurelio viéndolo bien yo la analicé concienzudamente después de analizar y sopesar los hechos me decido por tal cosa y yo digo viéndolo bien si estaba con un espíritu inteligente ¿y qué te propongo? que vayas a la luz que subas a esa dimensión que te corresponde ir y luego regresas nada de quedarse allá porque usted tampoco tiene por qué ser mal educado porque ya estaba aquí mucho tiempo y uno tiene que ser agradecido y si se queda allá lo traigo a las patas entonces una vez que ya descubra lo que es la luz la disfrute ve a todos esos familiares que se fueron primero y se alegran con tu llegada bajas y ya tú decides pero nada de quedarse allá aceptas subes a la luz visualizas todo eso que allí te espera y luego regresas y yo veo que tan inteligente eres o también lo podemos hacer jugando a lanzar la moneda al aire pero muy tramposo ¿cuál tramposo? la moneda la puede tirar usted y usted mismo mira que cayó y ahí sí cuál trampa le voy a hacer ¿jugamos a la moneda? es que se la va a poner bien fácil si cae cara gana usted y si cae cruz pierdo yo y lanza usted la moneda yo no sé lanzarla entonces que la lance el amigo que está aquí al lado mío ¿usted confía en él? sale pues bueno sale con esa entonces voy a sacar una moneda pero la voy a poner a que la mire porque usted es capaz de decir que la moneda tenía dos cruces por eso me lo estás diciendo sí por eso soy bien claro para mostrarle que es una moneda común y corriente que no tiene trampa la moneda mirela bien a ver mire a ver si le gusta o la cambio por otra esto está bien pues está bien entonces se la va a dar al amigo para que él la lance entonces si cae cara gana usted y si cae cruz pierdo yo entonces amigo lanza usted la moneda ¿qué cayó? cayó cara bueno hay que reconocer ganaste no hay más de otra ganaste te dije está usted de buenas hoy ¿qué le vamos a hacer? entonces ahora sí pero se la va a poner más fácil usted ya se ganó la ida a la luz y yo debo reconocer que perdí entonces suba la luz si no le gusta regresa pero disfrute eso que se acaba de ganar pero regresa porque necesitamos hablar si le gustó o no le gustó entonces yo lo espero aquí no hay carritos para ir para ir no, ¿cuáles carritos? usted es energía usted puede subir a la luz sube a usted se le gusta todo muy fácil todavía gana lo de la moneda y ahora quiere que le dé un carrito para irse para la luz ahora sí sube sube vete en paz pero regresa nada de quedarse allá porque quiero saber cómo le pareció no veo nada si no has llegado cómo vas a ver no hay una luz sigue subiendo tan lejos de estar ah bueno y para un espíritu qué problema es lo lejos si usted puede volar usted se puede desplazar por el espacio no, usted si era muy flojo puede que haya sido un espíritu muy inteligente pero muy flojo muy flojón usted no parecía mexicano qué nacionalidad tenía usted mexicano ah bueno entonces cuando ha visto usted que alguien en Jalisco se le raje nunca alguien de Jalisco se le ha rajado a nada o sí no ah bueno pues hágale entonces váyase para la luz y luego regresa y estar chingueando tanto oh qué bien usted con esa chingada que pone poniendo problemas y trabas que me den un carrito para subir no, que cuente carrito usted es mexicano hágale las latas es que no veo la luz no veo nada a lo mejor es un espíritu ciego y que vas a ver no suave vea todo eres poniendo trabas mira aquí enfrente está una luz como entre amarilla rosadita ajá pues entrele sale pues sale entrele pesa esa luz pero no se queda ya tiene que regresar porque necesitamos hablar como le pareció mira todos tus familiares que se habían ido primero que tú y se están alegrando con tu llegada ya te lo dije parece que eras el espíritu de un ciego entonces siéntelos bueno ahora si baja que ya lleva mucho rato ahí baja hay mucha luz si ya me di cuenta que hay mucha luz pero usted me prometió que aunque hubiera ganado venía a decirnos como era eso así pues que vuelve a bajar otra vez ya ahora si Robert grandota y como te sentías allá ajá entonces te doy un chance te quedas aquí o te vas a esa luz que prefieres te vas entonces vea usted que tan afortunado está hoy ganó ganó el juego de lanzar la moneda al aire y ahora se va para esa luz pero antes de irse me hace el favor y le pide perdón a Rosadelia por todo lo que le haya ocasionado Rosita 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 ya me voy no todavía no espérese que usted y yo tenemos que hablar está bien que se despida Rosita cuénteme usted que le está vocacionando a Rosita Pobrecita ya me lo dijo Dolores acerté y tú quisieras que ella te perdone por todos esos dolores déjame con Rosita Rosita perdonas a Roberto perdónale todos esos dolores a Roberto porque ya hoy terminaron Roberto ¿qué más quieres que Rosita te perdone? ¿qué más? los mareos los mareos que se caía y que se caía Rosita le perdonamos a Roberto el que te ocasionara mareos y a veces caídas sí entonces perdonemos a ese mareol a ver perdonémoslo perdonémoslo y perdonémoslo también porque no sabe lo que tumba fuera Roberto ¿qué más quieres tú que mi amiga Rosita te perdone hoy? nada más nada más bueno ahora sí como un espíritu inteligente que eres y educado despídete de Rosita y sigue tu camino hacia esa luz que hoy te ganaste y llévate todos los dolores que le hayas ocasionado retírale la fibromialgia que ya tenía todo todo déjala como nueva bueno entonces ahora Rosita llena de luz todo el espacio que Roberto ocupaba y con ese amor que crece más y más en ese corazón vuelve a examinar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime cómo lo sientes tengo un dolor fuerte aquí ok, vamos a tomarlo a ver qué o quién es ya lo voy a tomar ay, 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 ay hermano ¿eres tú quien le está cocinándose dolor a Rosita? sí ¿por qué lo haces? que me divierte ah, te divierte ¿y por qué no le causas el dolor en una pata o en cualquier otra parte porque en el seno? no quiero verte ah, pues no me mires no me quieres ver, no me miras a ver ¿para qué le ocasionas ese dolor a mi amiga? no tengo más que hacer ¿no tiene nada más que hacer? pero entonces vaya a rascar las pulgas a un perro que al perro sí le gusta guácale guácale oye hermano ¿usted era hombre o era mujer? era el macho ¿sí? muy machote y machote se entretiene agarrándole el pecho a una mujer si era tan machote si era tan machote le agarraselo a 50 mujeres ¿ah? no, espere que no lo escuche pero yo pongo este micrófono porque es que estoy muy sordo ya sé ¿ah? ya sé ¿ya sabes? sí ¿qué sabes? que estás sordo no, yo no estoy gordo es el mentiroso también ¿cómo que también? jalándole a respetito que muchos han dicho que me parezco un tarzán mexicano ¿cómo que? ¿usted por qué no ha visto una foto que tengo yo en pantaloneta en la playa? jajajaja ¿qué ocurre entre ellas? es que gordete jajajaja da, eso es ay, qué gestoso te miras da, eso es puro puro músculo en reposo jajajaja 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 ya dejó en tos sí estamos chingando mucho con esta conversación tan larga ¿usted también quiere seguir su camino hacia la luz? la luz ¿cómo que cuál luz? la que está arriba esperándote ay, la veo mira, ahí está entonces quiere subir a esa luz y luego regresa jajajaja y me dice ¿cómo le pareció? jajajaja jajajaja ¿qué está haciendo acá? usted no sabe que ya están las once mil vírgenes ¿usted se imagina todo lo que usted puede hacer con las once mil vírgenes? ¿usted qué es bien machote? sale pues bueno, sale pues pero es pidiéndole perdón a mi amiga por todo lo que le haya ocasionado ¿qué le hizo? sus dolores sus dolores de pecho ok déjame hablar con ella Rosita le perdonamos a este amigo machote el que te haya ocasionado dolores de pecho sí entonces perdónalo porque no sabe lo que pichea fuera hermano ¿qué más quieres que Rosita te perdone hoy? su insomnio el insomnio Rosita ¿le perdonamos a este hermano el que te haya ocasionado insomnio? sí entonces perdonémoslo porque no sabe lo que insomnia fuera hermano ¿qué más quieres que Rosita te perdone? sus dolores no, ¿cómo que sus dolores? ¿acaso eran de ella? supe que usted se los puso déjeme hablar un momento con ella Rosita ¿le perdonamos a este hermano esos dolores que trajo y que te los colocó en las coyunturas? sí perdonémosle también eso porque no sabe lo que coyunturea a ver perdonémoslo perdonémoslo fuera ahora en todo ese espacio que está quedando libre coloca cosas bien lindas bien felices bien positivas puedes colocar por ejemplo esa foto que hace un momento te regalé esa en la que estoy en la playa en Bermudas pantaloneta porque esa foto te hace reír y está demostrado por científicos mexicanos que la risa es un remedio infalible que eso sana lo que sea la voy a poner ahí entonces colócala pues ahí a ver dígame la verdad que es lo que más le gusta de esa foto oiga esta usted porque no ha visto mi hija vea mi hija es orgullosa y dice que tan lindo que la estáis papi todos dicen que parece el tarzán mexicana que curiosa me la quedo pues entonces quédesela pues y eso que me desprendo de ella porque usted me cayó muy bien pero muchas chamacas me han perdido esa foto y algunas que la han mirado dicen wow y pierden el conocimiento dicen que emoción y si me pasa eso ah pues buscaremos quien le haga respiración artificial boca a boca un tarzán bien espectacular un tarzán pakistaní un tarzán pakistaní listo buscamos un tarzán pakistaní que le haga respiración boca a boca y le recupere el conocimiento sale pues entonces sale vámonos bueno hermano entonces sigue ya tu camino hacia la luz vete en paz recoge todas las energías que tenías aquí en otros lugares otras épocas otros tiempos vete a la luz y tú rosita llena de luz todo el espacio que lo ocupaba ya lo llenaste de luz ahora con esa luz que cada vez te envuelve más y más con ese amor que se crece y crece en ese corazón esa mente vuelve a examinar tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y dime cómo lo sientes está bien está bien quiero orinar quiero orinar entonces voy a contar de una tres vas a abrir tus ojos y vas al baño a orinar y regresas y continúas diez veces más profunda de lo que estás uno, dos, tres abre los ojos de orinar bueno se están dando cuenta de un detalle y es que las personas bajo hipnosis no pierden el conocimiento tienen control de lo que dicen y de lo que hacen como lo que está ocurriendo en este momento donde ella pide hacer un break un corte en el proceso para ir a evacuar la orina pero cuando ella regrese van a ver que el tránsito hipnótico continúa en este momento ella está en hipnosis ella no ha salido de la hipnosis puede caminar puede hablar puede conjeturar entonces esperemos a que ella llegue mientras tanto si ustedes allá quieren hacer alguna pregunta busquen la manera de hacerla porque yo no lo estoy escuchando y sé que ustedes me están viendo a ver de qué hablamos mientras llega Rosita a ver a ver qué se nos ocurre puedes explicarles los grados de hipnosis o la profundidad entonces explícales los grados de hipnosis bueno ya sabes que no atendemos preguntas en este momento ok muchas gentes piensan que a veces la hipnosis no van a recordar nada van a ser robots no hay diferentes grados o hay gente que cae diferente en nivel de hipnosis hay gente que recuerda todo tranquilamente hay gente que recuerda partes hay gente que no recuerda nada ninguno de los grados tiene nada de malo todos son hipnosis lo que depende es cada persona estamos con el médico cirujano doctor Pablo del Valle él es de México DF en este momento trabaja en Chetumal que es al sur de México hoy es 19 de enero y estamos completamente al norte en el estado de Sonora más concretamente en la ciudad de Hermosillo bueno voy a hacer una cosita son de cómoda de nuevo me puso mi cintura entonces mírame a los ojos profunda baja profunda muy profunda muy profunda ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente vibra todo en amor o hay algo que no ¿sí? ¿sí? sí vibra todo en amor sí bien ahora que vibra en amor ahora que una luz linda espectacular cubre y llena todo tu cuerpo sólo el amor la alegría la felicidad pueden pasar esa coraza protectora y ahora que te sientes llena de amor llena de luz llena de paz siente todo tu cuerpo a ver si el dolor que antes había ya desapareció por completo es como que aquí el músculo este el músculo sí entonces quiero que hagas una introspección una visualización interior de tu músculo de tu brazo tú eres energía tú eres espíritu entonces quiero que te visualices como una pequeñísima partícula energética y hagas un recorrido por el interior de tu brazo y encuentra cuál era la causa del dolor que lo estaba produciendo visualiza cada célula cada nervio cada músculo siento unas unas corrientes muy calientes corrientes calientes observa que las está produciendo no veo siéntelo siéntelo tú eres energía ok observa o siente de dónde de dónde salen esas corrientes calientes es como de mi misma piel así hacia adentro de mi misma piel hacia adentro entonces busca en tus vidas pasadas a ver si en alguna te ocurrió algo en el brazo voy a contar de uno a cinco uno dos tres cuatro cinco si la hay encuéntrala veo como una de tres pero inversa no no inversa en lugar de ver la derecha la veo así una carrilera de tren si observa si en ese lugar se accidenta el tren se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó recibes golpes al caer el tren pero no lo siento ajá ay no ajá ajá ibas en ese tren no sé es está como una luz rosada está como una luz rosada en la punta del tren en la punta del tren ¿allí sentías que era joven o viejo? joven joven ¿cómo te llamabas? mariela 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 ¿tu cuerpo muere ahí en ese accidente? ¿era una época vieja o reciente? época vieja ¿era un tren de esos de vapor? sí ubícate en los últimos instantes de salida quiero ver qué sucedió esa imagen no se me quita de la luz del tren no se me quita la imagen de la luz del tren está ahí está ahí y todo atrás es oscuro todo atrás es oscuro no escucho nada no escucho nada no veo nada más que el tren ajá ¿y lo ves como del de arriba? ¿o de dónde lo ves? del frente ajá del frente ¿lo ves de frente? sí ahí donde estás sientes que flotas ajá perfecto mariela ya te puedo decir a la luz eres espíritu ya terminó esa vida ¿o te quieres quedar ahí un poco más? no nada que vas a esperar vete a la luz sube ¿ya esa vida terminó? entonces vete en paz que la paz del universo te acompañe siempre sube a la luz ahora mientras subes a la luz observa si allí en ese accidente del tren te sucedió algo en el brazo izquierdo me cayó algo pesado me cayó algo pesado ¿no? ¿listo? ya ya averiguamos lo que queríamos saber entonces vete a la luz sigue tu camino y ahora sí déjame con mi amiga Rosita eres el mismo espíritu solo que con otro cuerpo Rosita ya averiguamos de dónde venía la sensación del brazo ya puedes cerrar ya puedes cerrar ese ciclo de Mariela ¿lo cerramos? sí eso pertenecía a Mariela no era tuyo ahora cerremos ese ciclo cerrada ahora sí coloca una sensación maravillosa aplícale el bálsamo mágico al brazo si hay que desprender algo despréndelo si hay que unir une si hay que armonizar energías armonízalas y aplique ese bálsamo mágico sanador que es un potente anestésico y cicatrizante qué rico ahora que sientes eso tan rico busca profunda en el rincón de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar quiero ser feliz ¿oh? quiero ser feliz ¿quieres ser feliz? ok eso tiene solución pero primero averigüemos qué es la felicidad yo le pregunté a un arquitecto y me dijo la felicidad es hacer edificios más altos y seguros y confortables le pregunté a un bacteriólogo y me dijo la felicidad es encontrar más y más bacterias y ser el descubridor para que a esa bacteria le pongan mi nombre y eso me haría feliz ok me encontré con una misionera y me dijo la felicidad es llevar agua y comida a los niños pobres del África ok me encontré con un ingeniero de petróleos y me dijo la felicidad es que esa broca penetre la roca dura y salga brotando ese oro negro ahora sí yo pregunto para ti qué es la felicidad ah no eso no lo ha logrado ni siquiera Dios Dios hizo la creación y por ahí en la época de ese viejito Noé él se puso a decir no yo no estoy a gusto con eso yo no soy feliz yo voy a desbaratar eso que hice y lo vuelvo a hacer voy a mandar un diluvio bien hijo de mama a la tierra y acabo con todo pero como esos animales me dio tanta brega hacerlos yo le voy a decir a Noé que salve una pareja de cada uno oiga qué encartada se pegó ese viejo el que no sabía nadar tuvo que ir a bucear al océano a traer un par de ballenas y un par de tiburones y un par de anguilas eléctricas el que no sabía escalar tuvo que ir a lo alto y unas rocas por allá mexicanas y es que a traer un par de águilas oiga casi se cae el que tenía temor a las serpientes del desierto tuvo que ir por Arizona o no sé más dónde cerca de Hermosillo a traer un par de serpientes venenosas casi lo pican y por fin logró salvar una pareja de cada animal casi que no le quita un par de pulgas a ese perro porque necesitaba un par de pulgas también y cuando le hizo la señal a Dios de que ya todo estaba listo Dios mandó oiga usted no se imagina eso no eran goteras de agua eso eran baldados de agua lo que caía los truenos de esa época no haga de cuenta cinco volcanes haciendo erupción al mismo tiempo los rayos no es que ni imaginar eso da un pánico pero al final después de inundar todo y esperar a que las aguas se secaran porque tuvo que esperar como 40 días con sus noches volvió otra vez a hacer todo esto y sabe qué no quedó a gusto no yo no vuelvo a hacer eso toda esa cantidad de agua que me gasté en el primer diluvio un segundo no olvídese no los humanos que se acostumbren a la evolución cada que me dé cuenta de que algo me quedó mal hecho lo voy corrigiendo lo voy corrigiendo evolución entonces será que alguien una tal rosita le va a salir todo perfecto no que se baje esa nube que se subió muy alto ni siquiera Dios lo logró entonces aceptamos eso como es entonces aceptémoslo como es ahora sí vuelve a buscar otra vez en el rincón de tus recuerdos emociones a ver qué más quieres cambiar quiero ser más tolerante más tolerante ajá y es que en este momento eres tolerante que me dices quiero ser más ajá entonces la palabra es quiero ser tolerante y para poder ser tolerante me tiene que entregar a mí la intolerancia yo la retiro sí entonces a ver retiremos la intolerancia me dice cuándo intolerancia vámonos vámonos fuera ahora sí en ese espacio que acaba de quedar libre coloca una tolerancia bien hermosa bien espectacular coloca paciencia comprensión humildad paz armonía comunicación compartir mejor dicho hagamos algo imagine dos pantallas grandes en la pantalla de la izquierda coloca a la anterior rosita a la de antes impaciente intolerante mirada ecólico entonces ¿sabes lo que es mirada ecólico? se lo voy a explicar es como cuando uno tiene dolor de estómago que se pone las manos así en el vientre tuerce la mirada embisca los ojos eso es mirada ecólico ay que fea ah muy fea pero esa era la que tenía antes que vamos a hacer y colócala mal carácter a veces volcán ¿te sabes lo que es volcán? que a veces explota si bueno y coloca en la pantalla de la derecha a la nueva rosita alegre cara feliz sonriente positiva tolerante amable dulce tierna cariñosa y supongamos y supongamos que una empresa en Arizona está contratando personal y entrevistan a las dos a la de la izquierda intolerante mirada ecólico explosiva forforito y entrevistan a la de la derecha amable paciente tolerante cariñosa comprensiva ¿a cuál de las dos crees tú que le dan el empleo? a posándole posándole veo que usted es muy inteligente el buen amor el buen humor abre las puertas del éxito la otra esa cojonuda mal encarada intolerante impaciente ante la sierra ahora sí ¿cuál de las dos tú quieres ser? por la nueva por la nueva entonces entrégueme la vieja yo me la llevo ese cuándo la retiro ya vámonos 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 fuera ahora sí en ese espacio que quedó libre coloca la nueva alegre feliz optimista positiva tolerante cariñosa ¿cómo te sientes? bien no súper espectacular vida nueva año nuevo ahora que estás nueva ya en todos esos sentidos vamos a mirar cuál es el origen la causa del sobrepeso y se lo voy a preguntar a tu mente profunda voy a contar de uno a cinco y tu mente profunda nos da la respuesta uno ¿cuál era la causa del sobrepeso? dos tres cuatro cinco era la soledad era la soledad mira que bien eso se llama una somatización llenar con comida lo que no se podía llenar con afecto pero ahora entonces le hago otra pregunta a tu mente profunda ¿cómo más podríamos compensar o llenar esa soledad que no sea con comida? ¿cómo más podríamos compensar o llenar esa soledad que no sea con comida? ¿cuál es la soledad que no sea con comida? ¿cuál es la soledad que no sea con comida? sí, está demostrado que el amor todo lo puede entonces el amor debe comenzar por uno mismo amarse, aceptarse como es sí entonces Rosita quiero que te mires en un gran espejo grande mírala la aceptas así como es le das amor y te quieres abrazar entonces abrázate y siente todo ese amor amor a ti misma ese amor es capaz de sanar la diabetes ese amor es capaz de sanar la gastritis ese amor es capaz de estabilizar la presión envíale mucho amor a todas las células de tu cuerpo al páncreas al hígado al sistema circulatorio sanguíneo y échale muchas ganas al estudio quiero mejorar mi inglés yo pongo el micrófono para escucharte ¿qué? quiero mejorar mi inglés para poder estudiar ok ok ¿cuál es tu nombre? Rosa ¿estás feliz? no sé ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? en México práctica te hago una pregunta un niño ¿cómo aprende a caminar? caminando y un niño ¿cómo aprende a hablar? hablando y alguien que quiere aprender natación ¿cómo aprende? nadando y un atleta que corre ¿cómo aprende? corriendo entonces aprender inglés ¿cómo lo aprendes? hablándolo ¿que te vas a equivocar? lógico es que si el niño no se cayera al caminar ¿entonces qué es lo que está aprendiendo? entonces ahora si aceptas que como aprendiz que eres ¿te vas a equivocar? sí pues hágale pues acéptelo entonces ahora si consideras que estás preparada para regresar a disfrutar tu vida nueva que hoy comenzó sí entonces campeona prepárate que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 y vas a regresar súper feliz súper happy y esta noche cada night cuando te acuestes dormirás plácida y profunda sleep deep deep and deep deeper profunda y cada día al despertar wake up te sentirás más y más feliz happy too much happy ¿sabes? sí entonces prepárate que voy a contar de 1 a 5 que vas a despertar súper feliz y cada día lo vas a estar más despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio como nueva como estrenando cuerpo estrenando amor alegría felicidad y cada noche dormirás plácida y profunda hasta el otro día 1 comienza a regresar poco a poco te sientes infinitamente feliz 2 te sientes ligera liviana como flotando 3 te sientes la mujer más feliz de México 4 preparada que vas a despertar súper contenta 5 despierta 5 4 4 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 14 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 19 20 20 De alegría, de optimismo, de felicidad. Esta experiencia tan linda, ¿permites compartirla? Claro que sí. Pues ándele a ver el doctor Pablo del Barrio que nos haga la despedida. Bueno, estamos en la gira en Hermosillo, Sonora. Estamos en la gira de principios de año. Realizando hipnosis clínica con Aurelio Mejía. Les agradecemos que vean el video. Les agradecemos que estén al pendiente. Los invitamos a visitar la página www.aureliomejía.com Si ustedes desean alguna cita en algún lugar del mundo donde vaya Aurelio, pueden hacer la página. O bien alguna cita en México con Candy Raygoza. Si en octubre Aurelio viene a México de nuevo, pueden empezar a apartar sus lugares para poder armar la agenda. De una vez, les digo, a veces es un poquito tedioso y la gente a veces se desespera a los pacientes porque no hay una respuesta pronta. No es porque no los atendamos. Lo que pasa es que sí son muchos pacientes y es muy un poquito complicado. Les ofrecemos la disculpa, pero esperamos que nos entiendan porque a veces es un poquito tardado. Es complejo. Pues, ¿algo más Aurelio? Estamos agendando para que se vayan preparando Italia, Estados Unidos, eso para este año. Posiblemente Noruega, yo pienso que ya eso está funcionando. Y no sé si alcancemos a llegar este año a España, pero si no lo hacemos este año estaremos en enero del entrante. Entonces, en el sitio de internet www.aurelomeguia.com encontrarán la agenda correspondiente. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!